Muy, muy difícil y solo un genio como ese imperio podía lograrlo. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Vamos a ver. Dice que yo tengo la culpa de que está aquí, sí, pero es que a mí me hace mucho... ¿La tienes, eh, Rafael? La tengo. La tienes, la tienes. Además tú lo sabes muy bien que la tengo yo. Sí, 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 la tienes, la tienes. Pero es que hay una canción de gran éxito en este momento en un disco mío que es de ella, propiedad de hace muchos años. No, hombre, no, fíjate. Por lo menos cuatro o cinco. Del año 34, hijo. Del 34. ¿Cuatro o cinco? Bueno, pues cuatro o cinco. Vamos a darle a esa guinda al pavo, ¿no? Venga, échale. Vamos a ver. Huyendo de los civiles, un gitano del perte, sin cárculo ni con pina. Que dónde vino a caer en un corral de gallinas. Y que lo que allí encontró fue una pamita fina que a un pavo le hacía el amor. Sartó la capa y era gitano. Y cuando se fue a dar cuenta, con un saco estaba adentro. A los dos, a los dos, a los dos, los cogió, con los dos en ajo. Y eres gitano. Y eres gitano a la gitana, de esta manera de adoro. E ríeo, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos... Estaba ya el robo asado, la lavaba en el asado Y llamaron a la puerta, verá usted lo que pasó Fíjase, fíjase, fíjase Entró un cívico en mi gobe, oh, uy, qué miedo, chavo Y se echó el fusil a la cara, y de esta manera lo A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava Porque tiene mucha guasa, que yo no pruebe ni nada Con los dos se sentó, con los dos trajeros Y elegirlo a su gitana, de esta manera le amó Échale lindas al pavo el día, lindas al pavo que yo le echaré a la pava Azúcar, canela y calabo, que yo le echaré a la pava Azúcar, canela y calabo, que yo le echaré a la pava Échale lindas al pavo el día, lindas al pavo que yo le echaré a la pava Azúcar, canela y calabo, que yo le echaré a la pava Azúcar, canela y calabo, abra, 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 abra ¡Gracias!